Junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Día 12, la confesión. El corazón de Jesús es un corazón de Padre y como el Padre está siempre dispuesto a perdonar las culpas del Hijo. El corazón de Jesús quiere hallar el medio con el que tú puedas encontrar siempre el perdón de tus pecados. Le presentaron a Jesús diez leprosos y él les dijo Id a presentaros a los sacerdotes. Ellos obedecieron y fueron curados. Jesús quiere así prepararnos con el sacramento de la penitencia que instituyó cuando dijo a sus discípulos Recibid al Espíritu Santo A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados A quienes se los retengáis les serán retenidos El mismo concilio de Trento llama a la confesión Segunda tabla de salvación después del nufragio ¿Y tú no lastimas? Oh corazón de Jesús Quita de mi corazón el egoísmo de solo pensar en mis necesidades y amplía mi horizonte hasta alcanzar el mundo entero para ti Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Mes del sagrado corazón de Jesús Corazón de Jesús Atravesado con una lanza Ten misericordia de nosotros Capazón de Jesús En los segundos Dos 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 Gracias por ver el video.